Liberación, liberación, liberación Todo el pueblo a cantar, el glorioso himno triunfar Es la voz de la justicia, es la voz de la verdad En el malo vamos ya, que la patria nos llamó Concedemos esta obra, la que Duarte comenzó Todo el pueblo a trabajar, y hacer grande la nación Desperdemos la conciencia, que nuestra liberación Venga amigos de Quisteña, vengan todos por igual El partido de la estrella, general de los días Enfrentamos la tarea, con amor y dignidad Levantemos la bandera, de la nacionalidad Con un pueblo a trabajar, con orgullo por la paz Desperdemos la conciencia, la dominicanidad El partido de la estrella, será el que nos guiará Venga el cual, venga el cual, venga el cual Venga el cual, venga el cual